Pues me da mucho gusto que Enrique Castillo Pesado esté con nosotros, mi querido amigo, maestro, mi primer viaje a Europa fue cuando Enrique me llevó, mi primer viaje a Nueva York cuando Enrique me llevó. Me enseñó a trabajar en las relaciones públicas, me corregía mis notas cuando empezaba yo de periodista en el Sol de México hacia 1975, 76. Y me acuerdo que en 1978 te hice hablar en el Quetzal, hablamos de un puro que lanzamos que se llamaba Te Amo, y nos fue muy bien, se vendieron 10 millones de puros ese año en Estados Unidos, y el puro como se llama, como sabes es San Andrés Tuxtla, que era el tabaco que fumaba el Winston Churchill, 10 puros diarios y una botella de whisky diario, esa era una genética. Y dos camas porque le daba calor una y se cambiaba la cama, si de veras era cuarto de dos camas. Ya no vamos a entrar en cosas más íntimas porque nos llevaría una hora Eddie Warman. Pero hay que hacerlo querido Enrique Logos, es como se llama este libro de Enrique Castillo Pesado. Logos quiere decir tratado de la palabra de Dios, pero fíjate que este libro se agotó en Sambors y va a volver a aparecer en diciembre o enero. Oye, eso es muy bueno Enrique, no te va mal entonces. Bueno, tú sabes que yo no soy como se llama Carlos Fuentes ni García Márquez, pero sabes que por qué los hago, para mantenerme vigente. Así es, y además ahora estás muy dedicado a la espiritualidad Enrique, tienes ahora en este libro de Logos aparece el símbolo de Jesús que es este pescado. Fíjate que yo, Eddie, como tú sabes, yo me convertí en cristiano hace 25 años, que simplemente es un cambio de vida. El ser cristiano es una doctrina, no es una religión. Como tú sabes, mi familia en España eran españoles judíos, oferditas. Y cuando vinieron amigos se convirtieron en el catolicismo. Pero cuando tú y yo creamos Interdifusión, tú pusiste un loguito en la tarjeta, que era el Aleph del alfabeto hebreo. Fíjate cómo son las cosas. Cómo va cambiando. Y este libro, que se llama Logos, ¿de qué trata? Trata de todo. Hablo ahí de los 60 mejores restaurantes de México, perfiles, entrevistas, 44 años resumidos de mi vida periodística, que es muy difícil hacerlo en 30 cuartillas, muchas noticias, y sobre todo 25% de mi vida espiritual, personal. Que puede ser criticada o no criticada, pero para mí es muy importante. Y además nos acompañas en este libro con una presentación deliciosa de un restaurante. Japonés, cuéntame esta historia. Te lo voy a decir rápido, te lo voy a decir rápido. Como tú sabes, tú y yo estuvimos metidos muchos años en las Valentinas. Tú tienes allá, ¿cómo se llama? Los girasoles en el centro histórico, en una plaza inolvidable, que no le piden a las mejores plazas de Madrid. Pero tú sabes que yo ya me había retirado yo de los restaurantes hace 6 años. Yo dejé las Valentinas hace 6 o 8 años. Sin embargo, la gente luego me contrata para lanzar o relanzar restaurantes, y en este caso es el casuma, que quiere decir caballo veloz. Es una comida fusión. La comida siempre ha sido fusión, porque ahora para mí ya es confusión. Abre mañana sus puertas, Paco Santamaría. Muchas gracias por estar aquí. Y también el chef Mena, me da mucho gusto que haya usted venido, y el chef que está allá cocinando, que su nombre es Ernesto Olvera, está haciendo los sushis. Platícame de este restaurante, que me presentan un chile nogada en rollo de sushi. Eso nunca lo había visto, Paco. Claro, nosotros somos los inventores ahí ya, Ramón Mena, que nuestro chef ejecutivo lo puede dar como más a conocer, en qué momento inspiró. Pero si nosotros, vaya, tomamos la forma y el sabor de un chile nogada, como que cada mes estamos como, de alguna forma, tropicalizando según el ambiente, el contexto que hay en México, lo hicimos para septiembre, y ha sido un gran éxito. A la gente le encanta comer este rollo en nogada. Eso no lo había visto, el tepanyaki tiene muy buena calidad. ¿Qué tipo de cocina es la tradicional cocina japonesa, chef? No, esta ya es una fusión. La fusión siempre ha existido desde nuestros ancestros, y nosotros quisimos darle un nuevo vistazo a la comida japonesa, ya que nuestros comensales ha tenido mucha aceptación este tipo de platillos, y nosotros somos un poco estacionarios. Cada mes, dependiendo la fecha que se vaya festejando, vamos sacando un platillo nuevo para nuestros comensales. ¿En dónde están ustedes ubicados? ¿Qué tipo de restaurante es? ¿De qué nivel, Paco? Es julio y verno de 38, antes de llegar a Reforma. De hecho, nuestro teléfono de restaurante va a ser el 5280. Despacito, despacito, porque si no, la gente no lo dice. 5280, 1622. Estamos muy cerca. Mira, tenemos un ticket promedio, desde 400 hasta 650 pesos. Es un ambiente familiar, es un ambiente de negocios, es un ambiente, el restaurante está diseñado arquitectónicamente, y la parte ambiental, para que la gente pueda ir desde un privado de negocios, hasta poder organizar un evento ahí, hasta que pueda ir con la familia, pueda ir a la terraza, tenemos una gran terraza donde se puede fumar. Este sushi con mango, es sensacional, con una salsa de anguila. A ver, Chef, me abres este micrófono, por favor. Este, ¿cómo lo prepararon? ¿Qué tiene adentro? Mira, Buenas noches, es un rollo que lleva queso crema por fuera, con mango, por dentro lleva pepino, aguacate y anguila, y bañado de salsa de anguila, con ajonjolí negro tostado. Pues, aunque hoy no es viernes gourmet, es lunes de empresarios, presentamos este restaurante, con Enrique Casillo Pesado, con Paco Santa María, y con los chefs Mena, y Ernesto Olvera. ¿Nos dan la dirección otra vez, por favor? Julio Verne 38, y las reservas, nos lo pueden hacer al 5280, 1622, mañana abrimos nuestras puertas, entonces los esperamos oficialmente. Muchas gracias, es el restaurante Kazuma, un nuevo restaurante japonés, pues yo soy Eddie Warman, lo espero mañana de 8 a 9, en 88.9 noticias, información que sirve.